Música Hola gente, ¿cómo le da? Bienvenidos a este nuevo segmento de FacuTV En el día de hoy, con 35 grados de calor, la puta madre Tenemos un calor insoportable, no saben Bueno, en fin, hoy vamos a mostrar el juego llamado Case in Rumble para Android Así que bueno, vamos a jugar Bueno, acá les voy a mostrar cómo es el Case in Rumble Este juego es un juego, bueno, de tipo tragamonedas con cartas Bastante raro, pero a la vez entretenido Vamos a ver, esperamos que chequee la versión La historia de este juego es bastante retorcida, que digamos, porque Normalmente se trata de salvar al mundo de la destrucción Pero a la vez, nuestro héroe, en el cual se puede elegir tres facciones Tener la facción de los mecha, la cual yo elegí Tener la de los poderosos, de fuerza Y los ocultistas, que son de magia, obviamente Daily Event Tenemos nuestro primer premio, que es un polvo rojo Para craftear cartas Tenemos polvo de destrucción, cristal de alianza 15.000 de oro Y una Tamashi normal 1 Los acepto todos, los regalitos Muy bien Menú, comunidad, que tenemos 46 Tengo mucho, parece que tengo muchos Mucha batalla acá Pero vamos a dejar esto Y pasamos a la parte de misiones Como dije en la misión, la historia del juego es bastante retorcida Porque Sos un héroe que tiene que destruir a Otros héroes, que son corruptos Pero la chica que está con nuestro protagonista Le dice que es el señor de la destrucción Que tiene que destruir a todos los héroes Por el bien de la humanidad Cosa que Es difícil de entender Pero bueno Ustedes piensen lo que quieran Ustedes juéguenlo Y salen en su propia conclusión Porque yo ando medio confundido con la historia Acá vamos a enfrentarnos a Un héroe Mortarengra Azul Estos son unos de los héroes corruptos Que dicen seriores Pero en realidad son Héroes que quieren Hacer mal al mundo Pero ellos no se dan cuenta Y no quieren aceptar esa realidad Y a nuestro protagonista Lo curva de ser el villano Muy bien, sirve Activa el Mimicry Guardian Now Cosca Somos justicias Y vamos a comenzar Hacemos clic A ver Primera Tercera Segunda Ataque regular Muy bien ¿Qué va a hacernos? Pila blanca No quito mucho Ahí está Triple Evasión y contraataque Pero ya lo bajé Chao Mortarengra Azul Y ganamos Nuevo nivel de bloqueado Mortarengra en blanca Sí Tercera Espantito Tercera cocaine Tercera Tercera K México Empenso Lizas Tenemos Tercera Este es Arlox, que es cual es el rival de nuestro protagonista, pero digamos que bastante pobre y medio bizarro. O sea, aparece cuando quiere, hace lo que quiere y dice cosas que ni yo entiendo. En síntesis es un total ridículo. Aquí tenemos nivel superado, ganaste un gacha de oro, ¿bien? Y la carta de Montarenka era azul. Vamos al, bueno, esta fue la parte del escenario. Vamos a la parte del laboratorio. Acá dice en Azor, podemos Ugradear nuestras cartas. Como verán, tengo bastantes. Entonces, si mantienen presionado la carta que dije, ahí le va a aparecer el nombre. Cata Chessir. Esta es nueva, no la había visto. Tengo a Anubis. A Anubis. A Gane Quijote, basado en el Don Quijote. Por ejemplo, a ver, vamos a olvidar a Gane Quijote. Veamos. Veamos. Para elegir tenemos... No, creo que no hay nada raro. Básicamente, o sea, lo... Cada cara tiene... Siempre aparece en modo normal. Pero una vez que la subgradezca a cierto a su límite de level, por ejemplo, a este le falta uno más para sobrellegar a 40, hay que tener sí o sí una copia de la misma carta en modo normal para así subgradearla al siguiente nivel, que parecería ser raro. En Fusión, bueno, esto no permite ya evolucionar la carta que está al tope de nivel. Por ejemplo, si mencionamos este, esto es lo que nos pide. Vanity nos pide una Vanity común, la R, polvo verde que ya tenemos y polvo blanco que nos falta. El Exit, ese aún no entiendo cómo funciona. Skills, que damos una habilidad a las cartas que tenemos, pero la única que tenemos para habilitar a parar un skill es esta, Evento Peridot. Tenemos el Gacha también. Le damos... Gacha Ticket Summon, que te dé especial. Toca la pantalla. A ver qué nos toca. La Esfinge. Buena. Bastante sexy la Esfinge. Vamos con otra más. Ahí está. Ahí está. Me gané Wire. Bueno, eso ya lo tengo. Como tres veces. Así que me puede seguir para ugradar alguna otra carta. Tenemos clases. El Gacha de clase. Supernatural. Mecánicos. Y... Ocultistas. Vamos a ver por... Mecánicos. Que nos toca. Ahí está. Ahí está. Tiriki R. ¿Qué hora tengo a Tiriki? Vamos por... Ocultistas. A ver qué nos toca. Ultra Singa R. Buena. Vamos a evento. Tenemos dos tickets de evento. A ver qué nos toca. Esfinge. Anubis o Faraón. Bueno, Esfinge ya me tocó en el otro. A ver qué nos toca en esta. Electricity. Majin. El Majin de electricidad. Buena. No. Vamos. Otra más. Q-Liger. R. Nada. Esa no me sirve. ¿Por qué se va solo a este? A ver. Y vamos. Tenemos ya como último punto de aliado. G-1360. Los puntos ya nos siguen. Estos son los puntos que ganamos cada vez que cometamos alguna misión. En el modo aventura. O si no en el modo P.E.P. contra otro usuario. Y saltamos. A ver. Nos tocaron esas. Muy bien. Todas normales. Tenemos el modo batalla. En la cual se pelea por ADNs que nos permitirán crear cartas nuevas basadas en el signo de Zodíaco. Vamos a ver. Somos nivel 33. Pero acaso vamos a elegir alguien de 41. Por lo menos porque nivel bajo ya no queda parece. Scout Chovit contra 1000. Le damos un super. Como ya tenemos la barra de energía cargada. Le damos ataque escala full. Uh, le bajamos bastante. Y ahora nos toca con el segundo. Nada. Ataque regular. Y ahora nos va a bajar. Tiene dos SR y una R. ¿Qué te dije? Y bueno. No es mi curva no tener cartas pro con cash. Porque estos tipos se la consiguen con plata. Y con tarjeta de crédito seguramente. Tenemos el menú. Acá tenemos el inventario. Tenemos los caisins. El equipo. La ropa. La guarida. E ítems. El shop. Tenemos también acá. Aunque lamentablemente. Todo es cash en el shop. No hay nada que se pueda comprar con. El oro del juego. El oro del juego. Únicamente te sirve. Para. Craftear. Ugradear. Vender. No más. Lo que es equipamiento. El juego es entretenido. Pero bastante decepcionante. En el modo de. Compra-venta. Tenemos el evento de misión. También. Hideout's trade. Donde están todos los jefes que hemos derrotado hasta ahora. Y. Guerrilla misión. Que es el evento que te da. Ítems. Oro. Y. Cartas nuevas también. 35. Bueno. Tenemos ocultos. Bueno. Pero. Volvamos al menú. Bueno y este ha sido el Casey Rumble para Android. Espero que les haya gustado. Ya saben que acá abajo en la descripción pueden ver el link de descarga para que descarguen el juego en sus tablets o celulares. Like, suscribite. Y nos vemos hasta la próxima.